Estamos en contacto con Adrián Ciclione, Secretario de Turismo y Deporte de la MUNI de Rosario, para charlar un poco de los terceros Juegos Suramericanos que se van a disputar en la ciudad de Rosario dentro de poquitos días. Hola Adrián, muchísimas gracias por este contacto, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo te va? Gracias por comunicarte. Bien, no, al contrario, nosotros queremos estar charlando un rato con vos para que nos cuentes. Hemos visto que hay mucho movimiento desde hace mucho tiempo ya, pero bueno, están en los pasos finales, gracias a Dios, y todo en orden, todo relativamente como lo vienen ustedes construyendo. Sí, sí, en los últimos detalles nos quedan 20 días a partir de mañana, 22 días, ultimando detalles en lo que es la infraestructura, la logística, la avenida de las delegaciones, obviamente, el hospedaje, la comida, en todas las áreas, preparándonos, tratando de que haya lo menos imprevistos posible. Uno sabe que cuanto mayor planifica y con mayor cuidado planifica estas cosas y tiene mayores cuidados, las posibilidades de detener errores son menores, y queremos llegar al 28 con todo listo, y empezar a disfrutar de la llegada de la delegación y el comienzo de las competencias. Bien, en el trabajo que vienen realizando, bueno, vamos a ir viendo algunas fotos y algunos videos que nos envió Diego Museta, al cual le agradecemos también, estuviste en Chile el fin de semana y junto con la ministra de Turismo de la provincia, ¿dónde hicieron el lanzamiento o la avenida de la llama emotiva? Exacto, el sábado estuvimos en Santiago de Chile, donde fueron los últimos Juegos Sudamericanos de la Juventud, en el 2017, fuimos a buscar la llama olímpica, con nuestra antorcha de los Juegos de Rosario 2022, y esta antorcha empieza toda una recorrida con la llama olímpica por la provincia de Santa Fe, por eso obviamente nosotros estamos organizando estos Juegos con Nación y con provincia, así que la secretaria de Deportes, Florencia Molinero, estuvimos juntos hacia en Chile, recibimos la llama, la trajimos acá a Rosario, y a partir de hoy empezó el recorrido por toda Santa Fe, primero en la ciudad de Santa Fe, después en Resistencia, Verado Tuerto, Rafaela, y el día 20 de abril va a estar volviendo a Rosario, para hacer obviamente recorridas por instituciones de la ciudad, y el 28 de abril prenderemos el pebetero y quedará la llama prendida hasta los 11 días de competencia, hasta que termine este evento el 8 de abril, y ya la guardaremos después de la ceremonia de clausura, hasta dentro de cuatro años, en el 2026, no sabemos si va a ser en el 25 o en el 26, que la venga a buscar la próxima sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Bien, ahí estábamos viendo esta mañana por las calles del Parque Independencia, ahí está, ves, la llegada de la llama olímpica. Sí, sí, la trajimos a Rosario y obviamente desde la sede de los Juegos que está en el hipódromo, la tomaron los Olímpicos Rosarinos, aquellos que participaron en Juegos Olímpicos de la Juventud, como Veracio, como Franco de Fútbol de Salón, como Agustina Santa María de Gimnasia, como Micás de Hockey, la trajeron hasta donde va a estar después de, a partir del 28, al fechador donde está del Parque Independencia, donde está la Plaza de la Bandera, y ahí va a estar el pebetero que la va a mantener prendida durante los otros 11 días de competencia. Así que también con gran participación de los Olímpicos Rosarinos, que hay muchos en Rosario, que tenemos más de 180 Olímpicos, cuatro fueron los que la llevaron, pero tuvimos presencia también de algunos, de muchos deportistas olímpicos, muchos remeros, estuvo también Marquete, y la gente de la Asociación de Olímpicos de la provincia de Santa Fe, que nos han representado en Olimpiadas anteriores, que han sido parte de la delegación argentina, y que hoy están apoyando estos Juegos, y que siempre están trabajando también para que crezca el deporte de la ciudad. Bien, contanos un poco, Adrián, ¿qué cantidad de deportes van a estar representados por atletas de toda Sudamérica? Son 24 deportes, 26 disciplinas, obviamente porque hay algunos deportes que tienen dos disciplinas, como el patín, por ejemplo, que tiene patín artístico y patín carrera, y van a ser de 15 países, 2.500 deportistas, de 15 países que conforman Ode Sur, son todos los países de Sudamérica, más algunos países de Centroamérica, que forman, son todos los comités olímpicos, como te decía antes, que forman la organización de Ode Sur, que es la que comanda estos Juegos, y en 26 disciplinas, todas en un emprendimiento inédito, que es que sea en un parque único, las 26 disciplinas se van a estar desarrollando todas en el Parque Independencia, realmente eso va a hacerle la vida mucho más fácil a los deportistas, a los jueces, a los dirigentes y al público, que entrando al parque van a poder disfrutar de esto, de todos los deportes, obviamente en la primera semana van a desarrollarse unos 13 deportes, y en la segunda semana el resto de los deportes, así que realmente invitamos a todos para que se acerquen al Parque Independencia, porque aparte de lo deportivo, también va a haber una gran fanfest, que va a ser sobre el Boulevard Oroño, de la calle Cochabamba, hasta el 27 de febrero, donde va a haber atracciones culturales, va a estar el centro de premiación, va a haber un patio de comida, va a haber predeportivo para que los chicos puedan ir probando distintos deportes, y después elijan una institución para practicarlo acá en la ciudad de Rosario, realmente va a ser una atracción en sí la fanfest, y dentro de la fanfest, y paseando por la fanfest, también va a haber muchos deportes que se van a desarrollar ahí muy cerquita, el triatron, por ejemplo, van a nadar en el laguito del Parque Independencia, van a hacer el ciclismo en un circuito muy cercano a la fanfest, que va a tomar parte de la fanfest, y van a correr por ahí también, el ciclismo va a tener el circuito también pasando por la fanfest, la parte que usamos del Paseo 21, donde estaba el parque de diversiones, ahí van a estar los deportes urbanos, que también van a ser de libre acceso, y va a estar el skateboarding, la escalada y el barque 3x3, y obviamente a partir del 8 de abril vamos a empezar con la venta de las entradas en el resto de los deportes, en el resto de los espacios, con una entrada muy accesible y popular de 250 pesos, así que a partir del 8 de abril van a poder comprarlos a través de lo que es Vivi Santa Fe, que es la página que ofrece toda la oferta turística de la ciudad, y ahí se van a poder comprar las entradas. También te quería contar que hay más de 250.000 visitas, que están invitados todos los clubes de la ciudad y de la región, y todas las escuelas de la ciudad y de la región. Bien, y hablaste de las entradas, 250 pesos cada una, eso se va a poder entrar a la página, se sacan entradas por días, se pueden sacar para toda la trayectoria, por ejemplo, de los juegos, o ir sacándola para cada disciplina. Van a poder sacar por día, las entradas son por disciplina, y en el turno mañana y en el turno tarde, no importan los partidos que haya en cada, ya sea a la mañana o a la tarde, y la van a ir comprando día a día, la van a poder comprar, así que va a ser de muy fácil acceso. Pero invitarlos y decirles que ya al ser parte, ya ingresar a la FanFest, que es de entrada libre y gratuita, ya va a ser un espectáculo y un paseo que todos los rosarinos van a querer hacer, y también volver a repetirles que hay deportes que no necesitan la compra de entradas, como el básquet 3x3, la escalada y el skateboarding, que son muy vistosos y que son los deportes urbanos que fueron incorporados últimamente por el Comité Olímpico Internacional. Bien, un muy buen trabajo de ustedes en la organización para llevar todo al Parque Independencia. Por ejemplo, hasta hace poco tiempo en la Exus Rural estaba el vacunatorio, que bueno, fue tan preciso el trabajo y necesario tenerlo allí con este tema del COVID, y bueno, desde hace un tiempo ustedes estuvieron trabajando para rearmarlo, para reestructurarlo. Sí, nosotros en realidad ya esto estaba pensado antes del COVID, nosotros veníamos trabajando, nosotros ganamos la candidatura en el 2016, obviamente nos sorprendió el COVID, pero ya había una obra en la rural que estaba pensada para espacios deportivos, obviamente que con el COVID primero se armaron los centros de aislamiento, que ahí le pudimos sumar una batería de sanitario y de vestuario a cada nave que tiene la rural, a las tres naves que tenía la rural, y obviamente que también una zona de sanitario por detrás de la espalda de las tribunas del picadero, o sea que cada espacio deportivo de las tres naves y del picadero tienen su sanitario, y ese se sumó gracias a que en pandemia para armar los centros de aislamiento le sumamos esa infraestructura, y obviamente que después que se retiró el vacunatorio, que la pandemia fue cediendo y nos dio esa oportunidad, hemos puesto en valor, pero con algunos detalles, ya la obra importante de la restauración de los techos, del aire acondicionado, de la iluminación, de todos los ingresos nuevos ya estaba hecho antes de la pandemia, y creo que con la pandemia le pudimos sumar algunas cosas, y bueno, y ahora que se retiró el vacunatorio podemos darle ya y tener un predio ferial que va a quedar para la ciudad, que no es solamente para lo deportivo, o si, digamos, si eso era un predio ferial que estaba acostumbrado a congresos, convenciones, feria, hoy le podemos sumar lo deportivo también, o sea que es un espacio que va a ganar la ciudad de muy buena calidad, ¿no? Bien, ¿cómo se trabajó para ser la mascota de los juegos? ¿Qué eligieron? Bueno, con la mascota de los juegos nosotros lo que hicimos es, bueno, estábamos viendo, después del éxito que había sido Guazú en los juegos de playa, estuvimos viendo cuál era el animal o la mascota que nos podía llegar a identificar, y con la pandemia como se pasó un año habíamos quedado a 40 años de los juegos Cruz del Sur, aquellos que dejaron toda la infraestructura que realmente al día de hoy está en Rosario, el Club Atlético Provincial, Núl Sol Boy, los dos gimnasios de esos dos clubes, el Patinódromo, el Club Banco Nación, empezamos a ver que podíamos linkear esas dos actividades, nos fijamos cuál había sido la mascota o el personaje en aquel tiempo y era un tero que se llamaba Teru Utero y digo, bueno, repatriemos eso, empecemos a trabajar también con la historia, con los deportistas que compitieron en aquellos juegos y también con esta mascota, bueno, y reeditamos, podemos decir, el hijo de Teru Utero que viene a ser Teté, que es un tero y que nos identifica, que obviamente está en toda la región, realmente la gente se ha identificado muchísimo con Teté, como se identificó en los juegos de playas con Guazú. Bien, Adrián, contanos un poco, estuvieron junto a Pablo Hapfkin recorriendo todo lo que, las obras que se han hecho, qué es lo que falta, qué dice el intendente de la ciudad, creo que está muy contento con todo este trabajo que están haciendo. sí, 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 realmente sí, hemos podido establecer un trabajo donde todas las obras que se hagan en el Parque Independencia y para estos juegos después queden para los rosarinos, una de las obras importantes también es la restauración y la puesta en valor otra vez de las aguas danzantes del laguito del Parque Independencia, eso obviamente que va a ser la estrella de la fiesta inaugural pero también después va a quedar para que los rosarinos y todos aquellos que vengan a visitarnos la puesta en valor del Paseo 21 o de la misma rural como contábamos antes y obviamente siempre es bueno estar en algunos clubes de la ciudad, en este caso el Club Atlético Provincial en Newell, bueno, se cambia la inauguración de los dos estadios, se los pone en valor, se modificó y se arregló también la pileta de 50 metros de Club Atlético New Soul Boy, realmente son obras que le quedan a la ciudad y que le quedan al deporte de la ciudad así que muy contento con todo eso y bueno, también estamos haciendo veredas nuevas, mejorando los senderos del parque, realmente va a quedar todo muy lindo para que todos aquellos que vayan a ver el evento, que pasen por el Parque Independencia realmente se vista de gala para esa fecha. Bien, y la importancia que las obras que quedan para que los deportistas después puedan estar usándolas, entrenando y no tener que, por ejemplo, por ahí viajar a Buenos Aires para entrenar en Enar y por ahí son muy costosos los viajes y los deportistas amateur a veces no pueden solventarse. La idea es esa, la idea es esa, nosotros a partir de los juegos y ya presentamos el año pasado es el Proyecto Crear que es un centro regional de antro rendimiento no para competirle a Buenos Aires pero sí para empezar a trabajar desde las bases más profesionalmente brindándole la posibilidad que todos los niños y niñas de la ciudad tengan las mismas condiciones para desarrollarse en el deporte y obviamente que una de las patas que tenemos pensada en ese proyecto es la infraestructura deportiva y siempre que podamos ser una alternativa y que podamos ayudar a los deportistas y ayudar al cenar y al Enar en el desarrollo de nuestros deportistas a nivel nacional si tenemos la infraestructura mucho mejor y si podemos ser alguna alternativa o un centro regional en lo que nos proponemos creo que eso va a hacer crecer también al deporte no solo de la ciudad sino de toda la región. Bárbaro ¿tienen ya la localización hecha para las distintas delegaciones que van a estar visitándola? Estamos en eso la verdad que los comités olímpicos todavía tenían fecha hasta el 14 de marzo para mandarnos toda la confirmación de los deportes de conjunto y hasta el 29 de marzo para los deportes individuales hay algunos comités olímpicos que están un poco demorados pero obviamente ya están casi todos localizados en hoteles céntricos de la ciudad las distintas delegaciones obviamente que estamos tratando de que todas las delegaciones estén juntas en distintos hoteles ya te diría que está casi todo cerrado ultimando los detalles con las listas que manden los comités olímpicos pero sí ya están casi todos cerrados en como te decía antes en hoteles del centro de la ciudad que le queda a 10 minutos del parque independencia o sea que todo lo que sea traslado en este evento se va a simplificar muchísimo y con el tema del periodismo de las distintas naciones que vienen también tienen todo ya con las habilitaciones necesarias ya tenemos más de 600 periodistas acreditados obviamente y también hay hoteles que están reservados para esos 600 periodistas que vienen de toda la Argentina y del exterior también a cubrir este evento que es tan importante también estamos muy contentos con la televisación de TIC eso le da una trascendencia y una llegada a nivel nacional Bonadeo con todo su conocimiento en los comentarios creo que eso también hace que el evento trascienda la frontera de la provincia de Santa Fe y llegue obviamente a toda la Argentina y a toda Sudamérica Bárbaro Adrián quedan pocos días ¿qué falta? ¿a dónde se pueden observar ustedes que dónde podemos poner las últimas energías antes que comience todo? No estamos realmente el otro día que hicimos el recorrido de obra estamos muy bien estamos con las cosas a término obviamente que nos falta todo lo que es el luqueo ¿no? el poner banderas el branding los carteles en las canchas eso se hace en las últimas semanas y a partir de ya del 18 de abril empezamos a armar la FanFest o sea que le comunicamos a todos los vecinos lo venimos haciendo pero ya a partir del 18 vamos a estar cerrando Calle Oroño así que eso sería lo último que nos queda que queremos obviamente molestar lo menos posible y que el corte sea lo más corto posible en cantidad de días así que el 18 empezamos ya con con toda la obra de lo que va a ser la FanFest en cuanto a lo que son colocación de vallas escenario armado de carpas y todo lo que es para recibir la gente en el evento bien el día de inauguración a qué horas comenzará ya tienen todo armado cómo será la presentación primero pasarán las delegaciones y luego empezarán los juegos los juegos empiezan a la mañana con algunas competencias como es tradicional y a la tarde a las 20 horas a la nochecita del 28 de abril es la fiesta inaugural obviamente con el desfile de las delegaciones que la sorpresa es que va a ser sobre el lago del parque independencia podemos decir que los chicos van a caminar o simular caminar sobre el agua y hay un montón de sorpresas bueno y lo innovador también es que Argentina en esto y Rosario particularmente siempre ha ha sacado las fiestas inaugurales de los estadios como están acostumbrados en todos lados y nosotros las llevamos al espacio público o sea que el 28 de abril a las 20 horas ahí la cita para la fiesta inaugural es en el fechador en el parque en el lago del parque independencia así que esperemos que que el día nos acompañe y poder tener una excelente fiesta inaugural bien la fiesta inaugural será con entrada libre y gratuita para toda la gente que quiera ir al parque para verla si obviamente obviamente hay una gradas para invitados especiales y las delegaciones y los dirigentes y presidentes de delegaciones de cada comité olímpico que vienen pero la gente va a poder ingresar como ingresa la FanFest y ver alrededor del lago lo que va a ser la fiesta y el desfile perfecto Adrián me parece que por demás de completo tu análisis de todo lo que se viene faltan muy pocos días yo recuerdo haber charlado con vos hace un año y parecía que faltaba no sé como 10 años y ya estamos ahí nomás así que te agradecemos este momento sabemos que hace unas horas volviste de Chile esta mañana andabas con ahí con la llama olímpica dando vueltas tratando de mostrar a la gente de Rosario y que están trabajando muy a destajo por ese momento por eso te agradecemos este momento no gracias a ustedes por difundir por estar por acompañar siempre es importante que aparte de nosotros estar trabajando que el Rosarino conozca el evento que se va a desarrollar acá en la ciudad un evento que hacía 40 años que no se da y que realmente aparte de ser un evento deportivo va a ser un evento que mueva la rueda económica de la ciudad y eso es importante también para muchos sectores que estuvieron golpeados en la pandemia como la hotelería la gastronomía los paseos de compra y el mismo deporte que fueron rubros que estuvieron con muchas restricciones casi por dos años ¿no? Perfecto te agradecemos a vos y en tu nombre a todo el equipo de trabajo que tenés alrededor ¿eh? Muchas gracias No, gracias a vos y sí reconocer el trabajo que tiene el equipo bueno en tu caso con Diego Museta que es excelente y siempre está trabajando para que las cosas salgan de la mejor manera posible se salgan con la mejor se salgan